Yo sé que aún no tendrás, por alegría, canto largo, dejar un nuevo amor, canto mejor, canto en mí, dejar ir la vida en este mundo, tendrás besa, dejar ir la vida a mi madre. Yo quiero ser, ay, nada más, prefieraré vivir de cantar, un nuevo amor, canto mejor, quisiera olvidar, canto en la casa, quisiera vivir, ay, nada más, a mi madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!